Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Hace una semana, el portal Liga contra el Silencio, apoyado por la Fundación para la Libertad de Prensa, hizo graves denuncias sobre corrupción en el fútbol femenino en Colombia, señalando al exentrenador de la Selección Colombia de esa rama, Felipe Taborda. Las jugadoras de la Selección Colombia femenina Isabela Echeverry y Melisa Ortiz encendieron la polémica con un par de videos donde denuncian algunas irregularidades. Las dos jugadoras que han representado a Colombia en torneos internacionales de diferentes categorías grabaron estos videos en los cuales dan pequeñas muestras de todo lo que han vivido, reflejando que hay malos manejos en la Federación Colombiana de Fútbol. Hola chicos, mi nombre es Melisa Ortiz, soy Isabela Echeverry y somos dos primeros jugadores profesionales de soccer y jugadores de la Nación Colombia. Hoy tenemos algo muy importante que queremos hablar. Nos sentimos amenazados. No nos ven. No hay avances internacionales. Los uniformes son todos. La Federación ha cortado a los jugadores para hablar. Me han tratado de vender mi propia ropa. No estamos más afraid. Estamos aquí para hablar. Queremos contarles de la realidad del fútbol femenino en Colombia y de los problemas que hemos tenido en nuestras carreras. Ha sido difícil. Mucho miedo de hablar. Mucho miedo de hacernos escuchar. Mucho miedo de que siempre están pensando. Ve, es que como son mujeres de la selección, siempre se quejan y nada les gusta. Pero hoy queremos hablar, contarle un poquito al país de lo que está pasando para que las niñas que vengan, las generaciones que vengan, no tengan este problema y puedan ser escuchadas y puedan ser respetadas. Yo creo que es algo supremamente importante. Nosotros no pedimos igualdad, nosotros pedimos respeto y por eso queremos venir hoy aquí a hablar y a contar diferentes anécdotas y a de verdad mostrar lo que es en realidad una selección Colombia de mujeres. Echeverry contó también que Daniela Montoya, una de las grandes figuras y referentes de la selección Colombia, fue vetada después del Mundial de Canadá 2015 por denunciar que no se les pagó a las jugadoras el premio de $10 millones por clasificar a los octavos de final en la cita mundialista. A Felipe Taborda, ahora manager deportivo del cortuloa femenino, se le acusa de hacer convocatorias paralelas en las que las jugadoras compartían con las llamadas oficialmente, pero estas debían asumir todos sus gastos. Después de hacer públicos este par de videos en los que aparecen las dos jugadoras, se conocieron más detalles sobre la situación que han vivido en los últimos años. Isabela Echeverry, quien ya lleva 8 años en equipos nacionales, participando en diferentes torneos y representando al país, se desahogó en una entrevista con Fox Sports Radio Colombia. Nosotras no tenemos ningún tipo de comunicación con la federación. Nosotros, el entrenador llega y nos dice, el premio va a ser este si ganan, este si se dan de secundas, y si no hacen nada, pues no va a haber nada. Hace aproximadamente dos años, bueno año y medio, no tenemos viáticos, simplemente nos dan viáticos cuando salimos del país, y pues son concentraciones, no son como las de ustedes, que es una semana o cinco días. Nuestras concentraciones son de veinticinco días, veinte días, y pues por eso es que también exigimos mucho la liga femenina. Sin viáticos en la selección y sin liga femenina, te imaginarás la cantidad de dinero que te entra una futbolista. Nada. ¿Y tú qué opinas de estas declaraciones? Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.